Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gracia. En la pregunta 926 pregunta el Papa ¿Qué es temor de Dios? El temor de Dios es un don que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo y nos aparta del mal moviéndonos al bien. Bien, repito es muy importante, este don que va junto con la gracia y la caridad es un don que nos inspira reverencia a Dios, reverencia, respeto, sumisión a Dios, obediencia a Dios y temor de ofenderlo. ¿Por qué? Porque es infinitamente bueno, es fuente de todo el bien y también es el Señor y también este don nos aparta del mal moviéndonos al bien. Esto es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y en la pregunta 919 decía ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Ya lo hemos explicado pero lo refresco en su memoria. Los dones del Espíritu Santo sirven para afianzarnos en la fe, esperanza, caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. Ustedes saben que al bautizarse una persona o al confesarse bien después de un pecado mortal, Dios derrama en nuestra alma la gracia, la santidad que es algo divino que nos hace hijos de Dios. Dios también nos da las tres virtudes teologales de fe, esperanza, caridad. La fe nos ayuda, la virtud de la fe nos ayuda de creer lo que Dios ha revelado porque Dios lo reveló y porque Dios siendo la verdad absoluta no puede ni equivocarse ni engañarnos, es la verdad misma. Entonces cuando un católico, por ejemplo, escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, lee el Evangelio, bien, cree lo que dice porque su alma es apta a crear y creer esto. Cuando un protestante que no tiene fe divina y católica sino fe humana, un musulmán, un budista, un ateo lee el Evangelio, es un texto nada más, no tiene esa actitud de su alma para creer. Entonces fe, esperanza, en Dios ponemos nuestra confianza porque Dios es poderoso y fiel a su palabra y la caridad es el amor divino que nos hace amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Nos da también cuatro virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas cuatro virtudes son hábitos, disposiciones para el alma que nos mejoran y que nos ayudan a ver las cosas en la perspectiva de la fe cristiana y de la eternidad. Por ejemplo, la prudencia, perfección al ojo del alma acerca de la salvación cristiana. ¿Qué vale el mundo entero si uno pierde su alma? Bueno, esto nos hace más inteligente, podemos decir. La justicia, rectificar nuestra voluntad, dar a Dios lo suyo, al prójimo lo suyo, la fortaleza, luchar contra la luz de la fe, luchar contra los obstáculos de la salvación y la templanza, usar las cosas, pero usarlas en la perfección de la salvación, no de la perdición, especialmente de comer, beber, placer, el gusto y el tacto. Y los dones del Espíritu Santo, una maravilla de las maravillas, aquí dice, los dones sirven para afianzarnos en la fe, afianzarnos, fortalecernos, hacernos firmes en la fe, esperanza, caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias de la perfección cristiana. En las virtudes nosotros actuamos, nosotros, con la ayuda de Dios, claro, tomamos la iniciativa mediante la inteligencia eliminada por la fe, pero en los dones es Dios que interviene, es Dios que interviene en nuestras almas, es otra cosa, es mucho más eficaz, mucho más grande, mucho más fácil, y por eso los santos parecen locos a los ojos de los hombres, ¿por qué? Porque actúan guiados, realmente movidos por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si uno está remando en un barco, avanza según la fuerza de sus brazos, de su movimiento de sus brazos, pero si tiene siete velas y que impulsan, el viento impulsa, el barco avanza solito. Si usted va con una bicicleta, avanza según la energía de sus piernas, de sus músculos, pero si tiene una moto, la gasolina hace avanzar. De un cierto modo, la moto sería la acción del Espíritu Santo sobre nuestra alma, ¿no? Entonces, el don de temor es un don que nos hace, que nos inspira, reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y nos aparta del mal, moviéndonos al bien. El padre Adolfo Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, nos explica más a fondo esto, veamos un poco lo que dice este padre, y después haremos un pequeño resumen de lo que dice también Antonio Royo Marín sobre este tema. El don de genote, temor del Señor, entonces veamos un poco esto ahora, el don del temor del Señor en aspecto espiritual. El padre Tanqueray dice, no se trata aquí del miedo, el don de temor, no se trata del miedo que tenemos a Dios cuando nos acordamos de nuestros pecados, que nos inquieta, contrista, perturba, ni tampoco del miedo del infierno que basta para mover a la conversión, pero no para llevar a cabo nuestra santificación. Aquí el don de temor se trata de un temor reverencial y finial, que nos mueve a huir de todo lo que pudiera ser ofensa a Dios. Entonces es mucho más noble, temor reverencial y filial. Un hijo que ama a su padre, bien trata de no hacer nada que pueda ofenderlo. El don de temor perfecciona juntamente las virtudes de la esperanza y de la templanza, el comer y beber, el tacto, el gusto, entonces sobriedad, abstinencia, y en el tacto de todo lo que la generación, la generación. La primera, la esperanza, porque nos hace aborrecer el ofender a Dios y el estar separados de Él. Y la templanza, porque nos despega de los falsos deleites que nos apartan de Dios. ¿Qué gana el mundo con sus deleites del tacto y del gusto, de la comida, bebida y lujuria que gana después de haber comido el acto? Está vacío, triste, enojado consigo mismo y deprimido. Entonces, este don perfecciona a la vez la esperanza, porque nos hace aborrecer el ofender a Dios y el estar separado de Él. De hecho, todo hombre inteligente diría, ¿qué vale esto si voy al infierno eterno? Y la templanza, dijimos, porque nos despega de los falsos deleites que nos apartan de Dios. Se transportan de Dios. Por eso, el santo Ignacio dice, en su discernimiento de espíritus, en los sectores espirituales, dice, los que van de pecado mortal en pecado mortal, suele el demonio proponerles placeres, deleites, placeres aparentes, deleites de los sentidos, para conservarlos, amarrarlos, más y más en sus vicios y pecados, hacerlos adictos al pecado. Pero el pecado nunca da satisfacción, nunca da satisfacción. ¿Cómo definir este don? Bien, ese es un don que inclina a nuestra voluntad, al respeto filial de Dios, y nos aparta del pecado en cuanto que le desagrada, y nos hace esperar en sus poderosos auxilios. Entonces, inclina nuestra voluntad a tener ese respeto filial, reverencial, nos aparta del pecado en cuanto le desagrada, y nos hace esperar en sus poderosos auxilios. De otro modo, es algo de la infinita santidad de Dios, que Dios que ama el bien, aborrece el mal, y bien nos comunica este amor al bien, y aborrecimiento del mal. Este don encierra tres actos, un vivo sentimiento de la majestad de Dios, viva construcción de los pecados cometidos, y un atento cuidado de huir de las ocasiones del pecado. Veamos esto. Nos comunica un vivo sentimiento de la majestad de Dios, y por ende, extremado horror al pecado, más leve con el que pudiéramos ofender a tanta majestad. Por eso, crecemos, pidamos a Dios este don, pidamos este don, todos los dones, pero este, este que es primero, de hecho, primero para nosotros, último de la lista, pero es primero para nosotros, es como el bulldozer que aleja los obstáculos. Acerca de este tema, Santa Caterina de Siena dice, ¿No sabes que todos los trabajos que el alma padece, o puede padecer en esta vida, no bastan para castigar harto la falta más pequeña? La ofensa que se me hace a mí, que soy el bien infinito, exige una satisfacción infinita, por eso quiero que sepas, que todos los trabajos de esta vida, no son un castigo, sino sólo un aviso. Esto lo dice, Santa Caterina de Siena, en su libro Diálogo, Dios Padre le habla, libro 1, capítulo 2. Entonces, repite, es importante, es una advertencia para nosotros también, ¿No sabes que todos los trabajos que el alma padece, o puede padecer en esta vida, no bastan para castigar harto la falta más pequeña? La ofensa que se me hace a mí, que soy el bien infinito, exige una satisfacción infinita, por eso quiero que sepas, que todos los trabajos de esta vida, no son un castigo, sino un aviso. Así lo entendieron los santos, que se echaba amargamente en rostro a las faltas más leves, y nunca pensaban haber hecho bastante para satisfacer por ellos. En aquellos hermanos, hoy el pecado mortal se toma como refresco, con mucho gusto, como un whisky, y bien, porque andamos muy lejos, ya no tenemos el temor del Señor, el temor del Señor se perdió, la revolución de origen concretamente protestante, el libro de exámenes bíblicos, el liberalismo y la revolución y la masonería, hoy no hay temor de Dios, ni que se cree en Dios, es tremendo esto, mientras que los santos, bien, se echaban amargamente en el rostro las faltas más leves, y nunca pensaban haber hecho bastante para satisfacer por ellas, y hoy ya prácticamente no hay penitencia, no hay expiación, no hay sacrificios, no hay penitencia, hay unos, todo, todo, todo desapareció por desgracia, o casi desapareció, todavía hay unas almas nobles, pero en general, el pueblo católico ya perdió la noción de la reparación, y ahora con los protestantes, ya yo creo en Cristo, estoy en el libro de la vida y soy salvo, peor todavía, estás salvo en esperanza, si estás en el camino de la fe católica, pero siendo ya en la herejía, ya es un pecado mortal, la herejía es pecado, pecado mortal, pobre de nosotros, pobre de nosotros, otro efecto, nos da el don de temor, viva contrición de todos los pecados cometidos, aún de los más menudos, porque por ellos hemos ofendido a Dios infinito, infinitamente, bueno, ¿de dónde nace? un deseo ardiente, sincero, de repararlos, a fuerza, de obras, de obras de sacrificio, y de amor, entonces, esto también es muy importante, la misma Santa Catarina de Siena dice, lo que quiero son las múltiples obras de un padecer esforzado, efecto de la paciencia, y de las demás virtudes interiores del alma, por ser infinito, ando en busca de obras infinitas, o sea, de un afecto infinito de amor, quiero pues, que las obras de penitencia, y de los demás ejercicios corporales, no se empleen, sino como medios, y que no roben, al afecto del primer puesto, el alma es la que en verdad concibe y engendra la virtud, y esta virtud interna hace que la obra finita vaya unida a un afecto de caridad, así será de mi agrado, y tendré en ella mis complacencias, en el libro de los diálogos, libro 1, capítulo 10, entonces, queridos hermanos, es importante, tener esta constricción de los pecados, pero está en la voluntad, y las obras de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de caridad, y bien, empaparlas del espíritu de caridad, de amor de Dios, y finalmente, tercer punto, el don de temor, produce un atento cuidado, de huir de las ocasiones de pecado, como la vista de una serpiente, huir de la ocasión, como de la vista de un serpiente, dice el Ecclesiástico 21, 2, y por consiguiente, aplicación a conocer lo que Dios quiere de nosotros, para ajustar a ello nuestro comportamiento, entonces es muy importante, alejarnos de las ocasiones del pecado, hoy por desgracia, el pecado es universal, de un cierto modo, siempre fue universal, de un cierto modo, porque las cuatro heridas de pecado originales, están en nosotros, aunque bautizados, pero, hoy el pecado, exige derechos, y esto es lo malo, hoy la mayoría de los católicos, son relativistas, no conocen, estas cosas, o no quieren conocerlas, más bien, no los conocen, hay mucha ignorancia religiosa, y por lo tanto, el pecado que hoy exige ser legalizado, esto realmente es un gran insulto a Dios nuestro Señor, es gravísimo esto, entonces recemos, por los que no rezan, hagamos penitencia, por los que no hacen penitencia, amemos a Dios, por los que no lo aman, como decía, el ángel en Fátima, el Señor de los niños, Señor mío, yo amo, ofrezco, amo, me arrepiento, y por los que no aman, no creen, no se arrepienten, entonces es importante esto, hoy el pecado exige derecho, es gravísimo, y por gracia, los católicos, en lugar de luchar, para tener, un ambiente católico, en la sociedad, y bien son liberales, cada quien su derecho, cada quien lo que quiere, no Señor, no Señor, no es posible que cada quien, haga lo que quiera, en una sociedad, hay un orden, hay la ley natural, y hoy lo que destruye, las antiguas naciones cristianas, hoy apóstatas, liberales, es el liberalismo absoluto, el relativismo, aborto, Sodoma y Gomorra, cuidarse, para no tener hijos, y cualquier pobre mujer, engañada, por pobres doctores, ignorantes, la castran, la mutilan, supuestamente la ha operado, mientras que está totalmente sana, y lo que es peor todavía, conductores de sociedad, periodistas, hombres de estado, etc., que dicen, es derecho de la mujer, de decidir, de su cuerpo, bien, mi estómago, tiene una función, en mi ser, de ser humano, y cualquier estómago, de cualquier animal, tiene una función, de recibir alimento, y transformarlo, y comunicar vida, al cuerpo, el estómago, no puede negarse, a cumplir su función, mis pies, bien, no pueden ser, yo, estoy, estamos cansados, de cargar todo el cuerpo, quiero ser manos, bien, los pies, son pies, y punto, bien, la mujer, el hombre, tiene una función, la creación, bien, la mujer, recibe, tiene este noble papel, extraordinario, bien, de recibir la vida, y de gestar la vida, y de producir la vida, no es su cuerpo, ella tiene esta función, y hoy, cuando uno escucha a periodistas, digamos, de fama, de hombres de estados, de decir que su derecho, de hacer con su cuerpo lo que quiere, son locos, se hicieron locos, ya no piensan, ya no tienen noción, de las leyes naturales, es gravísimo, entonces, aquí dice, el don de temor, nos inspira un vivo sentimiento, de la majestad de Dios, y por ende, un extremado horror al pecado, por más leve que sea, nos da una viva compunción, o constricción, a los pecados cometidos, y a uno de los más pequeños, y un atento cuidado, de huir de las ocasiones del pecado, eso es muy importante, huya del pecado, como de la vista de la serpiente, hoy, todas estas películas, esta libertad, como dicen, en la prensa, y cualquiera imprime lo que quiere, publica lo que quiere, filma lo que quiere, y difunde lo que quiere, es gravísimo esto, es gravísimo, concretamente, ya no se cree en Dios, no se cree en el pecado original, de hecho, el fin del evolucionismo de Darwin, es eliminar la noción del pecado original, y por lo tanto, de la necesidad de la penitencia, del arrepentimiento, y de los sacramentos, y de la salvación de Cristo, esto fue la trampa, de hecho, pero la gente no se da cuenta, piensa que es científico, y para nada está probado, estamos en un mundo paganizado, paganizado, y los católicos, en lugar de reclamar, sus derechos de católicos, de trabajar para una sociedad, de inspiración cristiana, de leyes cristianas, somos liberales, seguimos el liberalismo, concretamente, es relativismo, y esto va a causar la ruina de millones de hombres, y hombres en la tierra, y perdición eterna, perdición eterna, huir del pecado, que los hermanos, un cristiano no tiene nada que hacer, en discotecas, en bares, en playas, en lugares de pecado, no, 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 somos cristianos, hemos dicho, renuncie a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, es algo serio esto, algo serio, tenemos que tomarlo en serio, cuando nuestros jóvenes van, van a la discoteca, etcétera, son locos, que van a hacer ahí, huye del pecado, de la ocasión del pecado, como, de la vista de la serpiente, ese es el deber, que, de esta suerte, se hace más perfecta, la virtud de la templanza, cuando no huye de la ocasión, porque se huye, de los deleites prohibidos, y la de la esperanza, porque alcanzamos, los, porque alzamos los ojos, alzamos los ojos, a Dios, con filial confianza, y bien, el que no se prive, de las cosas permitidas, no podrá privarse, de las cosas prohibidas, esto ya lo decía, tertuliano, al inicio del siglo tercero, tertuliano, un grande autor cristiano, de los primeros siglos, el que no se prohíbe, el que no se priva, de las cosas permitidas, va a caer, en las prohibidas, ¿cuál es la necesidad, de este don? El don de temor, es necesario, para evitar, la demasiada familiaridad, con Dios, hay quienes, son tentados, de olvido, de la majestad de Dios, y de la distancia, infinita, que nos separa de él, y se permiten, con Dios, y con las cosas santas, libertades, harto inconvenientes, hablan atributamente, con él, y tratan, como de igual a igual, cierto, que Dios mismo, convida, cierta alma, una dulce intimidad, y una familiaridad, que maravilla, pero es él quien, ha de ir el primero, y no debemos, pasarnos nosotros, por lo demás, el temor filial, no estorba, de modo alguno, para la tierna familiaridad, que vemos, en algunos santos, que Dios es Dios, somos criaturas, no olvidemos, en cada momento, en el momento, recibimos, el don, y la limosna, de la existencia, por lo tanto, no podemos tratar de Dios, del tú por tú, también aprovecha, este don, para guardarnos, en el trato, con el prójimo, especialmente, con los inferiores, de ciertos modales, altaneros, y ásperos, propios, más bien, del espíritu pagano, que del cristiano, entonces, el cristiano, que vive en gracia, y en santidad, que tiene los dones, del espíritu santo, y bien, se guarda, en el trato, con el prójimo, especialmente, con los inferiores, trabajadores, subordinados, de ciertos modales, altaneros, y ásperos, porque, porque esto, es espíritu pagano, y no es cristiano, el temor reverencial, de Dios, que es el padre, de ellos, también, como nuestro padre, nos hará usar, modernamente, de nuestra autoridad, como quienes, no la poseen, de sí mismos, y no recibida, de Dios, toda autoridad, viene de Dios, y apenas, alguien tiene, un poco de autoridad, se hace insoportable, un pequeño tirano, no es correcto, porque, porque la gente, que está, debajo del mando, de uno, y bien, tiene el mismo padre celestial, que Dios, que nosotros, por lo tanto, no podemos tratarlos, como queremos, esto lo hacen, los paganos, los ateos, la gente, la gente perdida, ahora veamos, los medios, de fomentar este don, se ha de meditar, con frecuencia, de la majestad, de Dios, de sus atributos, de la potestad, que tiene sobre nosotros, y considerar, a luz de la fe, lo que es el pecado, que por leve, que sea, es siempre una ofensa, a la majestad divina, con esto, no puede, el alma, sino sentir, un temor reverencial, a tan soberano dueño, al que siempre, estamos ofendiendo, confíe, tu imorodokarnismeyas, a yudis, 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 en intimo, esto es muy importante, también, en el salmo, 50, 19, señor, he tenido miedo, a tus juicios, y al ponernos, en su presidencial, lo hacemos, con corazón, contrito, y humillado, Dios es Dios, queridos hermanos, Dios ve hasta en sus ángeles, manchaz, entonces nosotros, ¿qué? ¿qué hemos hecho, para reparar, nuestros pecados, nuestras faltas, Dios perdona, es verdad, perdona el infierno eterno, con la confesión, pero exige reparación, y por eso, los santos, hacían tantas penitencias, por sus pecados, también los pecados ajenos, para mantenernos, en esta manera, de sentir, es conveniente, hacer un cuidado, con cuidado, los exámenes de conciencia, excitándonos, mucho más, a la compusión, arrepentimiento, que, empleándonos, en la búsqueda, munición, de las faltas, Dios, no rechaza, un corazón, contrito, Dios, no rechaza, un corazón, contrito, salmo cincuenta y diecinueve, lo anterior, era, salmo, ciento dieciocho, ciento veinte, entonces, Dios, no rechazó, un corazón, contrito, dijimos, y para conseguir, más perfecta limpieza, de corazón, es muy provechoso, unirnos, e incorporarnos, más y más, a Jesús, penitente, cuanto más, partiremos, del odio suyo, al pecado, y de sus humillaciones, más entero, será el perdón, de nuestras, de nuestras faltas, ahora veamos un poco, lo que dice, el padre Antonio Royo Marín, que explicó, los dones a fondo, en su libro llamado, el gran desconocido, Espíritu Santo, y sus dones, el padre Royo Marín, dice, el don de temor, es un hábito, una disposición, del alma sobrenatural, por el cual, el justo, el alma en estado de gracia, bajo el instinto, del Espíritu Santo, y dominado, por un sentimiento, reverencial, de mucho respeto, hacia la majestad de Dios, adquiere, docilidad especial, para apartarse, del pecado, y someterse, totalmente, a la divina, voluntad, entonces, bajo, el influjo, del Espíritu Santo, el alma adquiere, docilidad, especial, para apartarse, del pecado, y someterse, totalmente, a la voluntad, de Dios, es muy importante, nos da, una detestación, enérgica, del pecado, dictado, por la caridad, dictado, por la caridad, hemos dicho, que este don, perfecciona, la esperanza, y la templanza, la esperanza, y la, la templanza, también, perfecciona, la virtud, de religión, la religión, es la virtud, encargada, de regular, el culto, debido, a la majestad, de Dios, cuando esta virtud, es perfeccionada, por el don, de temor, por el don, de temor, alcanza, su máximo, exponente, y plena, perfección, el culto, a la divinidad, se llena, entonces, de ese temor, reverencial, que experimentamos, los mismos, que experimentan, los mismos, ángeles, ante, la majestad, divina, y hoy, queridos hermanos, el culto, es cualquier cosa, en muchos lugares, no, en las sectas, cada quien inventa, lo que quiere, y hace, se auto celebra, se auto celebra, Santa Teresa de Ávila, decía, yo daría mi vida, por cualquier palabra, de la Sagrada Escritura, y cualquier rito, de la, de la Sagrada Liturgia, hoy, cualquier pobre padre, inventa, inventa su liturgia, y hace como el showman, como decía, el Cardinal Ratzinger, más tarde, Papa Benedicto, es gravísimo esto, también este don, perfecciona, la virtud, de la humildad, perfecciona, la virtud, de la humildad, y lo que lleva, después, a la castidad, masedumbre, y modestia, todo esto, son frutos, ahora, como yo, ya lo dije, los que viven pecado mortal, no tienen nada de esto, el cristiano pecado mortal, solamente tiene, la fe y esperanza, como el foco, sin electricidad, están en tinieblas, todavía, esto no le salvará, lo que salva, es la gracia, junto con la caridad, que dan, los demás, las demás virtudes, y dones, cuáles son los efectos, del don de temor, y bien, esto nos inspira, un vivo sentimiento, de la grandeza, y majestad de Dios, que sumerge, las almas, en una adoración profunda, llena, de reverencia, y de humildad, nos da también, un gran horror, al pecado, y una vivísima contrición, de haberlo cometido, eso también, muy importante, da, un terrible, un grande, horror, al pecado, y vivísima, contrición, de haberlo cometido, los perdedores penitentes, si tienen paz, porque Dios, perdona, pero también, tiene este deseo, este deseo, de satisfacer, por sus pecados, perdonados, pasados, el Espíritu Santo, que quiere purificar, más y más al alma, por la divina unión, la somete, al don de temor, que le hace, experimentar, una especie, de anticipo, del rigor, inexorable, con que la justicia divina, ofendida, por el pecado, la ha de castigar, en la otra vida, si no hace, en esta vida, la debida penitencia, almas impulsadas, por este don, de un arrepentimiento, muy grande, por la menor, falta, de él procede, el anciano reparador, la sed de inmolación, la tendencia irresistible, a crucificarse, de mil modos, en el que experimentan, continuamente, estas almas, no son locas, son penitentes, también, ese don, nos da, una vigilancia, extrema, para evitar, las menores, ocasiones, de ofender a Dios, muy importante, esto, nos da, una extrema, vigilancia, para evitar, las menores, faltas, o ocasiones, de ofender a Dios, es una consecuencia, lógica, de los, de lo, dicho anteriormente, nada, temen, tanto esas almas, como la menor, ofensa de Dios, han visto claro, la luz contemplativa, de los dones, del Espíritu Santo, que en realidad, es este, el único mal, sobre la tierra, el mal, el pecado, el único mal, sobre la tierra, es pecado, los demás, no merecen, el nombre de tales, que lejos, están esas almas, de meterse, voluntariamente, en las ocasiones, de pecado, no hay persona, tan aprehensiva, que huya, con tanta rapidez, y presteza, un enfermo, apestado, como estas almas, de la menor sombra, o peligro, de ofender a Dios, donde las almas, realmente, guiadas, por los dones, del Espíritu Santo, tienen, horror al pecado, como uno tiene, se aleja rápidamente, de un pestiferado, y finalmente, ese don, causa un desprendimiento, perfecto, de todo lo creado, un desprendimiento, uno se aleja, de lo creado, y busca, lo divino, bien, bienventurados, los pobres, de espíritu, porque de ellos, el reino de los cielos, bienventurados, los que lloran, porque ellos, serán consolados, dice, nuestro señor, en San Mateo 5, 3 y 5, entonces, este, don, causa espíritu, de pobreza, y debido, que nos hace huir, como la serpiente, de todo pecado, venial, y bien, nos hace justos, nos hace, y refrena, todas las pasiones, refrena, todas las, las pasiones, especialmente, el comer, beber, y, el placer, entonces, nos da continencia, modestia, y castidad, por ejemplo, la mujer, no va a ser coqueta, lo tonto, desde un bello desnuda, esto no se hace, si tiene amor, temor de Dios, va, se viste, cubre su cuerpo, su pecho, sus espaldas, cuando está sentada, tiene las rodillas, cubiertas, nada de pantalón, sensual, que muestra, todo el cuerpo, lo pone en evidencia, y nada de estas, licras, y shorts, etc., se da dentro, se da dentro, de la casa, ¿no? Los vicios, obuestos, a este don, y bien, son, la presunción, el orgullo, y, la presunción, orgullo, y, presunción, y orgullo, que es una injuria, a la divina justicia, y bien, nos hace caer, en los pecados, de impureza, especialmente, medios, para fomentarlo, y bien, hemos dicho, meditar con frecuencia, en la infinita grandeza, y majestad de Dios, Dios es Dios, y Dios, es santidad infinita, por lo tanto, nada de manchado, puede acercarse, acostumbras, tratar a Dios, con confianza filial, pero lleno, de reverencia, y de respeto, reverencia, y respeto, meditar, con frecuencia, en la infinita malicia, del pecado, y concebir, un gran horror, hacia él, huyendo, de las ocasiones, ocasiones, del pecado, y meditando, también, en la cruz de Cristo, un libro, que podría ayudar mucho, es, la pasión, de Jesucristo, por el Padre Luis de la Palma, o historia de la pasión, por Luis de la Palma, de siglo, en español, vale la pena, y también, para fomentar, ese espíritu, poner especial cuidado, en la macerumbre, humildad, en el trato, con el prójimo, y finalmente, pedir, con frecuencia, al Espíritu Santo, el temor, reverencial, del Señor, temor reverencial, Dios es Dios, queridos hermanos, concluimos, este capítulo, con, el librito, de Monseñor Luis María Martínez, el Espíritu Santo, compendio, hablando del don de temor, dice, a primera vista, parece extraño, que haya un don de temor, acaso, no todos los dones, tienen, por raíz, la caridad, y no dice, la Sagrada Escritura, que el amor perfecto, excluye el temor, para comprenderlo, es necesario recordar, que dicen, varios tipos, de temores, hay un temor, que nos aleja, del pecado, pero que es, demasiado imperfecto, es el temor servil, que consiste, en el temor, obviamente, temor del castigo, ese tipo de temor, no está comprendido, en este don, hay otro temor, que es, el llamado filial, este temor filial, corresponde, a una repugnancia, que siente el alma, para alejarse de Dios, ese temor, nace del amor de Dios, la Santa Escritura, nos muestra, muchos pasajes, en que el temor, de Dios, es principio, de la sabiduría, el temor, civil, puede ser útil, al alma, pues la detiene, en la cuesta, del pecado, y la predispone, para el temor filial, el temor, el don, del temor de Dios, corresponde, con las virtudes, de humildad, y templanza, y esperanza, pues, por un lado, nos hace, darnos cuenta, de nuestra realidad, de pecadores, y por el otro, nos hace, controlar, nuestros instintos, dispuestos, siempre, a agradarnos, los dones, también, tienen grados, conforme, a la perfección, que van produciendo, así, el primer grado, del temor de Dios, produce, horror al pecado, y fuerzas, para vencer, las tentaciones, el segundo grado, además, de alejarse del pecado, produce, una adherencia a Dios, apegarse a Dios, y tercer grado, de este don, produce, un afecto, maravilloso, el amor, a la pobreza, y el desprendimiento, de las cosas, por ello, se relaciona, con la primera, aventuranza, bien, tras los pobres, de espíritu, porque de Dios, es el reino, de los cielos, que los hermanos, con esto, ya terminamos, los siete dones, y hemos consagrado, una charla, cada don, si quieren saber más, acerca de los dones, tenemos, bastante charlas, acerca, 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 de los dones, en el canal, FSPX Costa Rica, y tenemos, todo explicado, y usted haría, grande calidad, de mandar, reenviar, estas charlas, a sus contactos, y de, pedirles, que usted se suscriba, a nuestro canal, Catecismo Católico Tradicional, y suscribirse también, a usted mismo, que Dios los cuide, la Virgen María, los tome bajo su protección, ella que fue llena, de la gracia, venid Espíritu Santo, llenad, los corazones, vuestros fieles, encendidos el fuego, de vuestro amor, enviad, señores de Espíritu, su acleado, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén.